Buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en este evento acerca de impunidad en México. Es la Corte Penal Internacional una alternativa viable. Mi nombre es Carmela García, soy asociada regional de la coalición por la Corte Penal Internacional para las Américas y seré la moderadora del evento el día de hoy. Y quisiera señalar antes de proceder que como coalición propiamente el secretariado no toma una posición sobre situaciones o casos ante la Corte Penal Internacional y mis comentarios en torno a la moderación buscarán reflejar más bien las voces de la sociedad civil mexicana que estará hablando el día de hoy acerca de la pertinencia de la Corte Penal Internacional y de que abra en específico un examen preliminar sobre la situación en México. Ahora pasaremos a abrir el panel de presentaciones. Tenemos seis excelentes panelistas el día de hoy y empezaremos con Graciela Rodríguez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos que nos hablará sobre crímenes de lesa humanidad en México. Graciela. Muchas gracias, Carmela. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. El 2 de febrero de 2007, Felipe Calderón, para tratar de legitimarse, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó guerra contra el narcotráfico. Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar, como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminios. En el alto mando militar se decía en ese entonces a los oficiales, ustedes acabenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Esto que menciono es parte del discurso del presidente de la República el año pasado en su informe de gobierno. Pese a que en México han existido grupos del crimen organizado ligados al tráfico de drogas por décadas, el país nunca había presenciado niveles tan altos de violencia como hasta que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa decidió emplear a las Fuerzas Armadas para emprender una guerra conocida como combate frontal al narcotráfico o guerra contra las drogas en diciembre de 2006, que fue seguida por el gobierno de Peña Nieto y que no ha sido modificada en el gobierno actual. Desde entonces, la seguridad pública se ha militarizado y ha tenido consecuencias graves sobre la vida e integridad de las personas en México. Esta crisis ha sido incluso reconocida por el actual gobierno de México, como lo mencioné, y que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública afirma la violencia en México ha sobrepasado los límites de la imaginación. La estrategia policial y belicista aplicada en los últimos 12 años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables y que en el marco de esta estrategia de seguridad, instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia. Ante este panorama de violencia, desde hace varios años, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la FID, con ideas, con organizaciones como Fray Juan de Larios, Familias Unidas, Paso del Norte, entre otras muchas, hemos documentado ese actuar ilegal de las autoridades que, dadas las características de los actos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Por mencionar algunos datos de los últimos años, de 2006 a 2019, a nivel federal, la Fiscalía General de la República reportó haber iniciado más de 13.000 investigaciones penales por el delito de tortura. De este número de investigaciones, solo 30 han sido consignadas, es decir, el 0.22%, y se dictaron 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales solo 18 fueron condenatorias. Ninguna ha sido dictada en contra de los más altos responsables de cometer, ordenar, tolerar u ocultar estos crímenes. Por su parte, a nivel estatal, las cifras suman 21.000 investigaciones penales iniciadas por este delito, y de acuerdo a tribunales estatales, existen 16 sentencias por torturas dictadas entre 2006 y 2019. Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha. Sobre los asesinatos, en el año 2019 se registró la cifra más alta de homicidios dolosos en décadas, con más de 29.000. Varios de estos asesinatos están vinculados con la guerra contra las drogas. Los crímenes que se cometen en el marco de la guerra contra las drogas son ejecutados por actores no estatales, como los grupos del crimen organizado, estatales y de estatales actuando en colusión. Estos crímenes no son aislados y cumplen con el carácter de sistemático. Organizaciones de la sociedad civil hemos documentado que existen, sin lugar a dudas, patrones de actuación que involucran agencias de seguridad del Estado, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también a otras autoridades que no pueden ser de ninguna forma fortuitos y que demuestran esa sistematicidad del ataque perpetrado contra la población civil, haciendo patente el conocimiento de los más altos mandos militares sobre la Comisión de los Crímenes Internacionales, competencia de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, en el caso Tlatlaya, se evidencia el involucramiento directo de los comandantes de la 22 Zona Militar y la 35 Zona Militar en los hechos que derivaron en el asesinato de 12 personas. Igualmente, y como ejemplo de estos patrones de actuación, está el caso de la Recomendación 29 diagonal 2012, documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionada con los hechos de tortura y asesinato, en la que se narra que el informe de hechos presentado por Sedena fue firmado y por lo tanto fue de conocimiento de la Comandancia General de la Cuarta Región Militar, demostrando el ocultamiento y tolerancia de esos actos criminales. En todos los casos que hemos analizado, por ejemplo, los que tienen que ver con asesinatos y que involucran a más de 190 víctimas, nos encontramos ante agentes del Estado que, pese a no siempre identificarse formalmente ante las víctimas, resultan plenamente identificables por las características de su vestimenta, el tipo de armas y vehículos que utilizan. Su forma de actuar, según lo que se puede observar de los hechos de cada caso, demuestra una voluntad de aparentar que aquellos son actos que se dan en el marco de la legalidad cuando en realidad no lo son. Los miembros de las fuerzas federales, con las particularidades al interior de cada corporación, han demostrado una clara organización para la condición de los crímenes, por ejemplo, mediante la alteración de la cadena de custodia o el traslado de víctimas de los crímenes e instalaciones militares en donde son privadas arbitrariamente de su libertad y sometidas a actos graves de tortura que llegan a terminar en su asesinato. Incluso, por la manera en que las instituciones comunicaron los asesinatos, podemos afirmar que lo hacían como un indicador de éxito de la estrategia de seguridad, abatir o dar muerte a presuntos integrantes de las organizaciones criminales. Ante este panorama de hechos criminales, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estamos convencidos de que no existe un camino viable de justicia a nivel interno para las víctimas de estos hechos atroces, porque las autoridades han demostrado no poder y no querer hacerlo. Esto ha conducido al país a una espiral de violencia e impunidad generalizado, por lo que apostamos a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda abrir un examen preliminar para combatir estos crímenes de lesa humanidad y llevar a la justicia a los más altos responsables de cometerlos, que hasta ahora permanecen en total impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tus comentarios sobre la situación de México en general, haciendo énfasis en el impacto que ha tenido la militarización de la seguridad ciudadana, así como algunos actos que han identificado la sociedad civil mexicana, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzada, asesinatos y torturas. Y así como señalar que implicarían tanto actores estatales como no estatales y actuaciones en colusión entre estos actores. A continuación, pasaremos a la presentación de Jimena Reyes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que abordará el tema CPI alternativa viable. Muchas gracias, Carmela. Un saludo a todos, en particular a los colegas mexicanos que nos escuchan desde México. Yo soy Jimena Reyes, trabajo en la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es una ONG que tiene su sede en Francia y trabajamos un mandato generalista de derechos humanos, incluyendo empresas y derechos humanos, protección de defensores de derechos humanos y acceso a la justicia para las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones de derechos humanos y la situación del Estado de Derecho, y en particular los temas de corrupción. Obviamente es en la temática del acceso a la justicia, en la que hemos desarrollado un trabajo sobre la situación mexicana. En estos diez minutos que tengo, quisiera contestar la pregunta de la Corte Penal Internacional, ¿una alternativa viable en México? La respuesta corta es sí, pensamos que es viable y pensamos que es deseable. Y para eso quisiera primero explicar un poco cuál es la situación de México ante la CPI actualmente y en ese sentido clarificar qué es un examen preliminar, porque se está solicitando que se abra un examen preliminar sobre México y cómo desde la sociedad civil se puede contribuir a eso. Y segundo, pues algunas reflexiones sobre la situación en particular y por qué esto sería deseable. Y finalmente, resumir un poco algunos elementos de las comunicaciones que preparamos y mandamos a la CPI en conjunto con diferentes organizaciones mexicanas. Graciela ya se refirió a la gravedad de la situación de México y yo sobre eso quisiera simplemente decir dos cosas. Desde la FIT trabajamos en toda América Latina y consideramos que México es la situación o una de las situaciones más graves en términos de violaciones de derechos humanos. La masividad de los crímenes y la gravedad de ellos no son comparables a ninguna otra situación actual en América Latina. Y también el segundo punto es decir que esto no ha mejorado. Pese a la pandemia, este año se dieron 8000 desapariciones. Entonces, hubo un estallido, es uno de los años más violentos en términos de homicidios. Entonces, iniciando con el primer punto, la Corte Penal Internacional podría ser competente para actuar sobre la situación mexicana porque México ha ratificado el Estatuto de Roma y podría ser competente para hechos a partir del 2006. La sociedad civil está solicitando que se abra un examen preliminar sobre México o que México remita en la situación del país a la Corte Penal Internacional. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un examen preliminar? El examen preliminar, tal vez empiezo diciéndoles que no es un examen preliminar. Lo que no es un examen preliminar es un examen previa. Y tampoco es una etapa, y eso dice mucho la prensa de forma erónea, donde se van a establecer presuntos autores o donde se habla de un caso particular. Y a la vez, tampoco es una evaluación general sobre violaciones de derechos humanos como puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, un examen preliminar no es una etapa que obliga a la fiscal a abrir una investigación. El examen preliminar, tal y como ahora está organizado, tiene cuatro fases. Una primera fase es un filtro inicial, que es el filtro que se hace para todas las comunicaciones que llegan, por ejemplo, sobre diferentes países. Es realmente la muy primera etapa de análisis. La fiscalía ha comunicado, la fiscalía de la CPI ha comunicado que México se encuentra en esa fase. Y lleva varios años en esa fase, que es para nosotros una preocupación. Y cuando se dice abrir un examen preliminar, es pasar justamente a la fase 2, que hoy en día se ha vuelto el momento en que la fiscalía anuncia públicamente que va a abrir el examen preliminar que está mirando, la situación en particular que está mirando, si podría tener competencia la Corte Penal Internacional. Y para eso, en esa fase, va a analizar si hay un fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte. Estos crímenes pueden ser genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Entonces, de este análisis va a salir un informe, un informe de artículo 5, donde se va a indicar la existencia de crímenes de lesa humanidad, la base razonable sobre la existencia de esos crímenes. Y lo que es importante de entender es que es una etapa muy preliminar, donde simplemente la fiscalía va a analizar por categoría de perpetradores, por categoría de crímenes. La existencia de esa base es razonable. Después, se entra a una fase 3, que por ejemplo, para América Latina es la situación en la que se encuentra Venezuela y Colombia, donde la fiscalía ya ha dicho que hay una base razonable para creer que existen, que se cometieron crímenes de lesa humanidad, y donde se va a analizar la complementaridad en particular. La complementaridad es el análisis que también condiciona la competencia de la Corte, y este análisis se concentra en la existencia de voluntad y capacidad de juzgar a los más altos responsables de estos crímenes por la justicia nacional. Porque la articulación entre Corte Penal Internacional y Justicia Nacional es que la competencia primera, el sitio donde deberían ser juzgados estos crímenes, y Graciela nos ha recordado las cifras indecentes de impunidad, deberían ser ante los juzgados nacionales. Y la Corte Penal Internacional puede ser competente únicamente si se determina que no hay capacidad y no hay voluntad o no hay voluntad a nivel nacional de juzgar estos crímenes. Desde la FIDE hemos, hace un par de meses, sacado un informe sobre la situación de impunidad de México, pese a que México no está en esta etapa de complementaridad, y Graciela lo recordaba, estamos a un nivel de 98% de impunidad, y estamos en una situación de una masividad de crímenes, donde también hay una dificultad, una incapacidad para juzgar los mismos. Entonces, y es solo luego, después de otras etapas, que realmente la fiscal puede tomar la decisión de abrir o no una investigación, y ahí sí se entra en la identificación de un caso particular con perpetradores particulares y con un análisis similar a un análisis de derecho penal a nivel nacional. Entonces, ¿por qué pensamos que es viable y útil que se abra un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional o que el Estado remita la situación mexicana? Consideramos que reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad, no es solo reconocer la situación, la gravedad de la situación en México, sino también es admitir que hay una necesidad de cambio completo de paradigma en el trabajo de la justicia mexicana, en la forma donde se investiga y se juzgan estos crímenes. Ante la masividad de los crímenes cometidos en México y ante la existencia de crímenes de lesa humanidad, es necesario que las investigaciones judiciales no se concentren en los casos de forma individual, sino que se pueda analizar el contexto, que se puedan identificar los patrones, que se puedan organizar los macro casos, que se puedan mirar las cadenas de mando y el derecho penal internacional tiene los instrumentos que pueden permitir avanzar en esa materia. Y como saben los colegas mexicanos, hoy en día el Estado no reconoce la existencia de crímenes de lesa humanidad. Ha habido avances y por ejemplo hace unos días se dio un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Cristian Tellez Padilla en Veracruz, de Jesús Israel Moreno en Oaxaca, de Víctor Manuel Juan Jardo en Rivas en Coahuila. Ese es un primer gesto importante. Esto en el contexto de litigios ante los comités de Naciones Unidas que llevaban los colegas de ideas. Pero no es suficiente. Y cuando decimos que el Estado reconozca la existencia de crímenes de lesa humanidad es obviamente el poder ejecutivo, el gobierno actual, pero también los fiscales, los jueces, los abogados que empiecen a trabajar bajo esta hipótesis. Esto puede ser apoyado justamente por un análisis de la situación por la CPI. Y ese análisis se hará únicamente si se abre un examen preliminar y ahí a partir de esa apertura se entrará en una cooperación, discusión, monitoreo. Por la fiscalía de la CPI para hacer ese examen. Entonces, bueno, en ese sentido, las organizaciones, como lo decía Grace, desde el 2014 han hecho un llamado al Estado de México para que reconozca la existencia de estos crímenes y también para que remita el caso a la CPI, que eso obliga a la fiscal a abrir ese examen preliminar o a la fiscalía de la CPI para que abra este examen preliminar. Entonces, en ese sentido es viable y deseable, pero tampoco queremos aquí decir que esto es la solución a los problemas de México. Es un instrumento más, es un instrumento como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas, es un instrumento que tiene una etapa que podría decirse de monitoreo, de análisis, donde la articulación entre el Estado y la Corte Penal Internacional pueden llevar a cambios. Y eso lo vimos muy claramente en Colombia, donde entre el 2011 y el 2012 se pasó de una situación donde había un conflicto armado, donde no se reconocía una negación total de parte del Estado de la existencia de crímenes de lesa humanidad y de parte del Estado de la justicia, de parte del gobierno. Y el hecho que la fiscalía publicara un informe preliminar sobre la fase 2 del examen preliminar y la base razonable de existencia de crímenes de lesa humanidad realmente permitió que el Estado reconociera la gravedad de la situación y la calificación y que cambiara completamente el trabajo de la fiscalía se abriera la jurisprudencia hacia estas figuras y en realidad que las negociaciones que se dieron luego con las FAC tomaran en cuenta el régimen del Estatuto de Roma. Creo que me quedan dos minutos para contarles un poco sobre las comunicaciones que se han hecho desde el 2014 en conjunto con diferentes organizaciones y también de ahí un poco sobre el análisis de la situación mexicana en términos de patrones. Grace ya se refirió un poco a eso, pero claramente, como decía Grace, no estamos frente a una violencia esporádica ni a una violencia que se debe únicamente a los carteles de la droga y para hacer sentido a entender mejor la violencia mexicana con los colegas de las ONGs mexicanas lo que decidimos hacer es analizar los contextos y las dinámicas a nivel de región porque consideramos que en México claramente a nivel de estados de región hay en particular una dinámica de comisión de estos crímenes por los carteles de la droga solos o por los carteles de la droga o el crimen organizado coludidos con la fuerza pública y esto fue lo que trabajamos con Juan Fran de Larios, Familias Unidas y más de 100 organizaciones que se adhieron en Coahuila en términos, digamos, de patrón también y este es un patrón que los mexicanos yo creo que estarán de acuerdo con esto que se repite en muchos otros estados otro patrón muy claro en la situación mexicana es la existencia del crimen de tortura de forma generalizada en México y esto como ustedes saben uy, me pasé perdón, Carmela Carmela me dice que me pasé del tiempo entonces simplemente les 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 subrayo que en Baja California estuvimos mostrando pues la existencia de este patrón de tortura aquí cierro tal vez perdón perdón por haberme pasado no me di cuenta muchas gracias Jimena y estoy segura que si nos pusiéramos a hablar quizás de cada una de las comunicaciones que se han enviado tendríamos al menos para un seminario de dos horas por cada una de las comunicaciones entonces que creo que da cuenta del gran trabajo de documentación que estos estos documentos reflejan y muchas gracias también por tus reflexiones en torno a que es un examen preliminar y que es y que no es precisamente lo que se entiende por una investigación formal y la identificación de casos específicos eso eso no es un examen preliminar así como las fases y etapas que incluye este análisis también gracias por tus reflexiones sobre cómo abrir un examen preliminar podría contribuir no sólo a reconocer una situación sino también a hacer un cambio en la forma como se está operando desde el sistema de justicia señalando por supuesto los ejemplos positivos que esto puede haber tenido en la situación de Colombia a continuación le doy la palabra a Sara Mendiola de Propuesta Cívica que va a abordar específicamente los crímenes de lesa humanidad contra periodistas Sara buenos días a todas las personas que nos acompañan soy Sara Mendiola directora ejecutiva de Propuesta Cívica una organización mexicana que nos dedicamos a la defensa legal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bien abordando este tema desde 2006 a la fecha México sufre una ola de violencia e inseguridad que afecta a toda la población a toda la sociedad pero que recrudece en grupos específicos uno de ellos es el de periodistas desde 2006 al día de hoy hemos registrado 134 periodistas asesinados y 15 periodistas desaparecidos el porcentaje de impunidad tratándose de homicidios de periodistas sobrepasa el 98% y de este escaso porcentaje de casos resueltos en ninguno hay identificación de autorías intelectuales del crimen todo se reduce a la identificación de autores materiales por otro lado tratándose de desaparición de periodistas existe un 100% de impunidad en México ningún caso de desaparición de periodistas ha sido esclarecido las investigaciones son abandonadas por las autoridades no solo no existen actos de investigación para identificar a los responsables de estas desapariciones sino que también no existen actos de investigación para encontrar a las y los periodistas desaparecidos el 25 de noviembre de 2020 el actual subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas Rodríguez declaró que en lo que va del actual gobierno es decir del 1 de diciembre de 2018 a la fecha en México han sido asesinados al menos 38 periodistas destacando que las agresiones contra las y los periodistas cada año van en aumento y que solamente el 5% de estos 38 homicidios han recibido una sentencia destacando también que el 40.87% de estas agresiones contra la prensa son atribuidas a servidores públicos del Estado mexicano hay una lógica perversa en México el mismo Estado que está obligado a proteger y garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa es el mismo que agrede las autoridades que están obligadas a velar por la vida y por la integridad de periodistas se ven involucradas por acción o por omisión en los asesinatos y desapariciones según el informe anual 2020 del Comité para la Protección de Periodistas CPJ por sus siglas en inglés México se ha colocado en la lista como el primer país con más asesinatos de periodistas a nivel mundial es decir una tercera parte de todos los asesinatos a nivel mundial ocurrieron en México ciudades como Veracruz Tamaulipas Michoacán Chihuahua Guerrero son atravesados por patrones claros y reiterados ciudades con altos índices de violencia y criminalidad gran número de periodistas asesinados y desaparecidos en esos estados impunidad en todos los casos y sus gobernantes han sido señalados y o procesados por delitos de enriquecimiento ilícito lavado de dinero actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico pero ninguno de ellos ha sido investigado por autoridades federales por su responsabilidad en violaciones contra periodistas frente a esta sistematización de crímenes contra la prensa tenemos un y tenemos una impunidad de casi el 100% y la pregunta es qué hacen las autoridades en México para investigar y sancionar estos crímenes la respuesta es resumida sistematizar la impunidad en México existe una cadena de simulacros existe una política simulada que intenta convencer que el gobierno está interesado en atender esta crisis de violaciones a los derechos humanos tenemos un aparato institucional que no funciona contamos con una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión creada desde 2010 a una década de su creación apenas en 2020 esta fiscalía ha logrado obtener escasas sentencias por homicidio de periodistas cabe destacar que sus investigaciones solamente han logrado llevar a los responsables materiales ante los tribunales de justicia ninguno por autoridades intelectuales pero no han logrado ninguna sentencia por desaparición de periodistas es más no cuentan con una sola investigación seria y efectiva en estos casos y si nos vamos a las fiscalías locales la situación es aún más decadente son fiscalías que ni siquiera reconocen la calidad de persona periodista en sus investigaciones existe un patrón de las fiscalías por desvincular totalmente el crimen de la actividad periodística no hay investigaciones en un contexto que retomen la actividad de investigación periodística que realizaban las víctimas al momento de sufrir la agresión en México las y los periodistas que estaban exhibiendo a través de sus investigaciones cómo opera la narcopolítica en sus regiones o exhibiendo actos de corrupción de los funcionarios públicos han sido asesinados no como un hecho aislado sino como hechos reiterados y planeados para silenciarlos y generar temor en el resto del gremio periodístico contamos con un protocolo homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión obligatorio desde 2018 para todas las fiscalías en México pero la realidad es que se ha convertido en un instrumento más del aparato normativo y que no está siendo aplicado por las autoridades obligadas contamos con un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas que desde su creación en 2012 no han logrado su objetivo primordial que es brindar prevención y protección efectiva a las víctimas incluso personas beneficiarias de este mecanismo han sido asesinadas no es que en México no tengamos instituciones especializadas para atender este tipo de agresiones contra la prensa el gran problema es que fueron creadas como un simulacro político nacional e internacional lo que existe en México es una política bien organizada y articulada para perpetrar los crímenes contra periodistas que se produce y reproduce desde el aparato gubernamental y que muchas de las veces opera con auxilio del crimen organizado en México los crímenes contra periodistas no se detienen las zonas silenciadas cada vez son más amplias las autoridades de procuración y administración de justicia en décadas no han funcionado tratándose de delitos contra periodistas las víctimas no guardan esperanza de llegar a conocer la verdad de llegar a conocer justicia para sus casos y como organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos que luchamos por construir estos procesos de acceso a la justicia para víctimas por décadas hemos tenido la misma experiencia las autoridades en México han sido diseñadas para no otorgar justicia plena llevamos años exigiendo a los gobernantes pongan un alto a los crímenes contra periodistas exigiendo justicia exigiendo un cese a la impunidad y la realidad que impera es que cada año las agresiones contra la prensa van en aumento tal como lo señaló nuestro actual subsecretario de derechos humanos el aparato de justicia en México ha fallado para cientos de periodistas y sus familias por eso en 2019 propuesta cívica y reporteros sin fronteras decidimos presentar una comunicación ante la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas y en medio de esta mortandad sistematizada seguimos a la espera de que nos den una respuesta favorable no solo a nosotros como organizaciones representantes sino a las familias víctimas de periodistas asesinados y desaparecidos en México gracias muchas gracias Sara por tu presentación destacando por supuesto el número de impunidad que tienen registrado respecto a los crímenes contra periodistas por ejemplo el 100% de impunidad respecto a actos de desaparición de ellos así como el último informe del comité de protección de periodistas que señala que un tercio de todas las muertes de periodistas se lleva a cabo en México y además el número que comentas que va en aumento cada año y como en estos crímenes habría tanto un accionar de las fuerzas estatales como del crimen organizado a continuación le paso la palabra a Antoine Bernard de reporteros sin fronteras que va a ahondar sobre el principio de complementaridad Antoine Muchísimas gracias Carmela buenos días todas y todos me llamo Antoine Bernard soy asesor de reporteros sin fronteras sobre litigio internacional y claro que para responder Carmela a tu pregunta complementariedad posible en el caso de México tenemos que comprender entender el significado de la complementariedad es la subsidiariedad de los mecanismos de recursos extranacionales en caso de que la justicia mexicana sea ineficaz pues eso ya existe en el caso de México lo conocemos lo conocemos bien lo conocemos en materia de responsabilidad del Estado mexicano según el ámbito regional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo lo conocemos bien en materia de responsabilidad individual según los tratados internacionales ratificados por México relacionados con la sanción de los crímenes de tortura o de desapariciones forzadas sin embargo el Estatuto de Roma aporta algo más con la CPI crea un sistema basado enteramente en la complementariedad de la CPI si y solo si se considera que el sistema nacional mexicano no puede o no quiere investigar enjuiciar sancionar y reparar la víctima de acuerdo con las normas internacionales este sistema se basa se basa sobre una declaración de misión que en parte justicia para los principales crímenes internacionales una regla para la distribución de tareas en primer lugar a los tribunales nacionales en segundo lugar a la CPI en caso de que falen y los órganos para implementar esas tareas los jueces de la CPI y la fiscal de la CPI pues la complementariedad no se puede ver solo como inspiradora una inspiración con Estados que cooperan conjuntamente para que se mejora la justicia nacional ni sino también se puede ver solo como una 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 regla de procedimiento para evitar el doble juzgamiento de un caso aquí el mismo caso allá no esas concepciones solamente no son suficientes hay algo más que implica un papel en particular de la fiscal de la CPI implica que primero una evaluación de la jurisdicción de la CPI sobre la situación son bien crímenes de competencia de la CPI que se están pasando en México segundo una evaluación exhaustiva de la capacidad y de la voluntad de la justicia nacional para investigar juzgar sancionar etcétera y finalmente una evaluación de la gravedad de crímenes para decidir si perseguirlos o no pues así es un proceso dinámico de evaluación es lo que pasaría en caso de un examen preliminar de la fiscalía de la CPI sobre México tomemos el caso de periodistas en México como reporteros sin fronteras y propuestas cívicas como Sara lo mencionó hemos presentado esa comunicación a la fiscalía de la CPI sobre el caso de 100 y 16 periodistas y hemos calificado si la situación de una situación de crímenes de de esa humanidad que muestra esa situación que el patrón global de crímenes contra la humanidad descrito por colegas anteriormente se aplica también a los periodistas los delitos contra los periodistas no son hechos esporádicos o casuales sino acciones planificadas para silenciar a los periodistas por el motivo de su función periodística que en consecuencia siguen un patrón específico y que se llevan a cabo en cumplimiento de una política de Estado o política organizativa su reincidencia y carácter organizado proporciona una base razonable de nuestra opinión para crear que en México los periodistas sufren los crímenes de la humanidad de asesinato y persecución por motivo político o por la privación intencional y severa del derecho fundamental a la libertad de expresión claro como se mencionó mecanismos federales de fiscalización y protección fueron creados en los 2010 y 2012 sin embargo ambos han reconocido oficialmente su propia ineficacia en la ejecución de sus respectivos mandatos en sus últimos informes anuales la FIADLE la Fiscalía Federal especializada en los crímenes en contra de periodistas han hecho una tasa de incumplimiento del las cifras el cifro exacto es 99.14% en el cumplimiento de su mandato sobre asesinatos y desapariciones forzadas periodistas sin embargo el Estado no desencadenó más acciones o medidas correctivas por el contrario alimentó una capacidad ilusoria para proteger a los periodistas y al mismo tiempo demostró una falta de voluntad para actuar y a nivel local una voluntad para proteger a los perpetradores de las investigaciones y el enjuiciamiento un escudo sistemático para quienes ordenan o solicitan tales delitos así que sí hay mucho espacio para que la Fiscalía de la CPI examine si según el Estatuto de Roma uno los procedimientos se llevaron con el fin de proteger una persona interesada como se llama o si se ha producido una demora injustificada del proceso o si los procedimientos no se llevaron a cabo de manera independiente o imparcial y si se llevaron a cabo de una manera que es incompatible con la intención de llevar a la persona en cuestión entre la justicia y o si debido a un colapso total o sustancial o la falta de disponibilidad de su sistema judicial nacional México no puede obtener al acusado o las pruebas y testimonios necesarios o de otra manera no puede llevar a cabo sus procedimientos desde la última asamblea de Estado parte hace un año que pasó pasó un juicio uno en el caso de Miroslava Bridge y siguen se concluyó en agosto pasado con una condena de 50 años de cárcel y una sentencia de un tema federal en ese cuerpo fueron necesarios tremendos esfuerzos por partes de la familia testigos y representantes legales incluyendo a propuesta cívica aquí sin embargo la investigación está lejos de terminar se espera que se centre en la participación de las autoridades del Estado de Chihuahua azar es la palabra para calificar su desenlace si lo hay eso es todo en el frente judicial en el frente criminal se ha mostrado mucho más activo al menos 10 y 6 asesinatos más de periodistas desde que hemos presentado nuestra comunicación a la CPI todos encajando en el mismo patrón de focalización deliberada por desempeñar su función periodística especialmente enfocada en reportajes de interés público sobre la acopolítica de hecho todos esos casos ofrecen motivos serios para creer en 1 la coincidencia entre autoridades especialmente locales y los carteles en la búsqueda de una política de persecución y silenciamiento de periodistas 2 la falta de voluntad para investigar especialmente el nexo entre la actividad periodística y el delito 3 la voluntad de proteger a los delincuentes de su responsabilidad 4 la incapacidad de investigar y enjuiciar de parte del fiscal federal especializado y 5 la incapacidad de proteger mediante el mecanismo de protección federal concluyo ataques tan generalizados y sistemáticos contra periodistas envían un mensaje muy claro a los periodistas mexicanos que trabajan en temas de interés público cállate o muere la gravedad de esos crímenes sistemáticos no puede subestimarse alimentan el miedo incitan a los periodistas a la autocensura aportan agujeros negros de información sobre los temas de interés público más importante y en consecuencia impactan a la sociedad en su conjunto ¿cuánto tiempo tendremos más que esperar la decisión del fiscal sobre nuestra comunicación? Esperamos que se anuncie un examen preliminar sobre México con la máxima urgencia Gracias Muchas gracias Antoine primero por esa gran definición sobre el principio de complementariedad que es precisamente la base de todo el sistema del Estatuto de Roma que establece entonces la responsabilidad primaria de los estados para actuar y la corte entraría cuando ellos no pueden o no quieren y también esta específica explicación sobre cómo se aplica en torno al caso de los periodistas y el impacto particular que tiene que mencionabas en la creación de una autocensura en la cual entonces la elección que tienen o sienten que tienen los periodistas sería o reportar o cumplir con su labor o arriesgarse a morir o ser sujeto de alguna otra acción muy importantes estas reflexiones entonces sobre cómo entender la aplicación de este principio en el caso mexicano y en el caso particular de los periodistas y siguiendo un poco en la temática quisiera darle la palabra perdón a continuación a Jacobo Dayan de la de la comisión que va a ahondar en lo que sería el crimen organizado y su impacto en estos en estos actos así es buenas buenos días buenas tardes a todas todos gracias por la invitación efectivamente lo que estamos viviendo en México se debe a violencia identificada en dinámicas regionales y una impunidad sistémica que ha quedado claro a partir de los testimonios que se han dado ya en esta mesa y en múltiples múltiples informes incluso los casos de gran impacto que son procesados como bien decía Sara están siendo procesados no por los crímenes no por las desapariciones no por las ejecuciones no por la tortura sino exgobernadores o miembros del crimen organizado procesados en México o en los Estados Unidos están siendo procesados por o por asuntos relativos a desvío de recursos corrupción tráfico de drogas y y ahí tenemos los casos del Chapo o los más recientes de García Luna el general Cienfuegos el caso de Javier Duarte o miembros del crimen organizado procesados en México o Estados Unidos donde los crímenes jamás se llevan ante la justicia y yo quisiera dar el diagnóstico el diagnóstico de sociedad civil creo que ha quedado claro la pregunta es cuál es el diagnóstico del propio estado en meses recientes el presidente de la república solicitó a la suprema corte de justicia llevar a cabo una consulta popular para el enjuiciamiento de expresidentes con temas de corrupción y quisiera leer un párrafo de esta carta enviada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a la suprema corte de justicia este es el diagnóstico del presidente de la república los hechos referidos en párrafos anteriores más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad ese es el diagnóstico en términos de justicia del presidente de la república la suprema corte de justicia responde a esta solicitud o esta carta a esta solicitud del presidente para hacer una consulta popular y en la sentencia donde cambia la 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 redacción de la pregunta dice lo siguiente en la exposición de motivos de la solicitud de consulta se planteó la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la humanidad es decir el presidente de la república reconoce impunidad sistémica y la suprema corte de justicia reconoce la posible comisión de crímenes contra la humanidad si la corte penal internacional necesita el reconocimiento del estado ahí está en méxico no tenemos ni siquiera cifras creíbles las cifras son propias de un conflicto armado y un desamparo absoluto por parte de las autoridades regionalmente lo que podemos ver son políticas claramente establecidas entre el crimen organizado y agentes del estado nosotros en el colegio de méxico hemos documentado sobre todo el noreste del país donde la estrategia la política es el control de las policías municipales y la colusión política a alto nivel y tenemos documentado vuelos de la muerte por parte de policía estatal en veracruz por ejemplo la desaparición y ejecución de marinos a población civil en tamaulipas o en el caso de coahuila donde se dan masacres del tamaño de la masacre de allende y piedras negras donde más de 300 personas son asesinadas y calcinadas en vía pública es decir lo que tenemos es una clara política de control de penales también documentada en todo el país por parte del crimen organizado que funciona y opera desde penales financiados por el estado y en estos penales llevan a cabo son utilizados como centros de operación centros de desaparición y ejecución de personas así como de tráfico de drogas y ahí está lo ocurrido en piedras negras o lo ocurrido en Coatzacoalcos en los penales de Coatzacoalcos o piedras negras o lo que ocurrió en Torreón y Gómez Palacio donde los custodios dejaban salir a miembros del crimen organizado con armas del crimen organizado a cometer ejecuciones y regresar en la noche al penal es decir hay una política clara de vínculos entre el crimen organizado y el estado para la comisión de estos crímenes ahora después del reconocimiento por parte del presidente actual de la república de la impunidad sistémica y de la comisión de crímenes contra la humanidad es que desde campaña el presidente reconoció la necesidad de la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia y fortalecimiento de los mecanismos ya existentes de búsqueda y reparación en campaña y en transición el presidente de la república está documentado en video reconoció la necesidad de la implementación de estos mecanismos extraordinarios incluso con acompañamiento internacional a partir de ello se crearon mesas de trabajo en la que se hicieron propuestas concretas para la comisión para la creación de una gran comisión de la verdad de un mecanismo internacional contra la impunidad el cambio del modelo de reparación a víctimas y del fortalecimiento de las comisiones de víctimas y las comisiones de búsqueda lo que ha ocurrido desde entonces una vez que tomaron el poder fue la cancelación de toda esta agenda centrarse en casos emblemáticos de corrupción ahí están los casos de la estafa maestra o los que se están procesando actualmente sobre todo vinculados a corrupción y tráfico de drogas dejando a un lado los crímenes de atroces que se perpetran en el país por parte de las fiscalías y tanto federal como estatales y lo que tenemos es un enfrentamiento entre estos mecanismos extraordinarios ya creados las comisiones de víctimas cuyo objetivo o cuya función es la reparación y las comisiones de búsqueda con las instituciones ordinarias es de todos conocido el enfrentamiento entre la comisión nacional de búsqueda y la fiscalía general de la república donde esta última se niega a participar en la búsqueda de desaparecidos y la reducción de presupuestos tanto a la comisión nacional de búsqueda y probablemente la desaparición del sistema de reparación a víctimas con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas es decir la corte penal internacional si no está hecha para investigar estos crímenes que ya están reconocidos por el estado repito la suprema corte de justicia y el presidente de la república más allá de las comunicaciones realizadas por sociedad civil no entiendo entonces para qué está la corte penal internacional ahí está el reconocimiento y lo que tenemos hoy es un proceso el inicio de un proceso de justicia transicional reconocido por la propia Secretaría de Gobernación en el Plan Nacional de Derechos Humanos y por el presidente de la república en campaña y después en el periodo de transición que hoy se encuentra completamente detenido la apertura de un examen preliminar por parte de la corte penal internacional podría empujar de manera importante el fortalecimiento o la creación de estos mecanismos en lo local utilizando la complementariedad positiva como está ocurriendo por ejemplo en los procesos en Colombia o en algunos otros lugares donde los estados a partir de la creación del examen preliminar inician los procesos a los que hasta la fecha se ha negado entonces lo que tenemos hoy es la impunidad sistémica los crímenes que continúan ahí están las cifras las cifras de desaparecidos no han reducido las masacres no han reducido las ejecuciones continúan la participación de agentes del estado continúa somos un país con más de 4 mil fosas clandestinas más de 80 mil personas desaparecidas y las fiscalías se siguen negando a entregar información completa y efectiva y entonces es evidente la necesidad de la presión desde fuera con un examen preliminar por parte de la corte en México en palabras del presidente de la república no hay ni capacidad ni voluntad para acabar con la voluntad con la impunidad y el examen preliminar vendría a apoyar de manera importante los esfuerzos que se han hecho desde los colectivos de víctimas desde la academia expertas y expertos nacionales y extranjeros organizaciones de derechos humanos para la creación de estos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia y rescatar lo que parece inminente la desaparición de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de menos en lo presupuestal ya no tienen el fondo garantizado de reparación a víctimas no tenemos un modelo de reparación adecuado a la realidad mexicana y unas comisiones de búsqueda enfrentadas con las fiscalías del país particularmente la fiscalía general de la república es decir los mecanismos extraordinarios creados están completamente debilitados por decisiones políticas y por enfrentamiento con las instituciones ordinarias que están desbordadas colapsadas y sin capacidad ni voluntad para operar es urgente que la corte penal internacional abra un examen preliminar que reconduzca de menos en lo local los esfuerzos que se están haciendo para la creación de estos mecanismos internacionales con ante los crímenes atroces que repito están más que documentados en en la participación y colusión de agentes del estado con el crimen organizado y la forma de operar de manera sistemática del crimen organizado primero tomando control de las policías estatales y garantizando la impunidad a partir de las redes de protección política incluso dicho por el exdirector del centro del CISEN del centro de inteligencia a nivel nacional donde después de el desmantelamiento de uno de los cárteles de los CETAS aceptó que las redes de protección política jamás pudieron ser desmanteladas el propio exdirector del CISEN lo reconoce en eventos públicos académicos es decir la corte penal internacional necesita debe para eso fue creada es su obligación abrir un examen preliminar sobre una situación ya reconocida por las instituciones del estado mexicano suprema corte de justicia y presidencia de la república muchas gracias muchas gracias Jacobo por estos comentarios sobre la situación en concreto y por este llamado a la actuación de la corte penal internacional en el caso de México destacando como un examen preliminar podría fortalecer los mecanismos locales inclusive los mecanismos especiales que se han creado para brindar justicia de verdad y reparación también como existen políticas identificadas que apuntan a la colusión entre fuerzas estatales y el crimen organizado para poder ejercer la idea del control territorial sobre todo los ejemplos en torno a penales y como sería una forma de operar de carácter sistemático a continuación le quiero dar la palabra al periodista Pablo Ferri que podrá ahondar un poco más sobre los efectos de la militarización en la comisión de crímenes atroces Pablo hola qué tal buenos buenos días a todos buenas tardes este bueno yo quería adoptar un tono un poco más empírico porque me lo empobrecita mi actividad hacer lo contrario entonces quería partir brevemente voy a poner mi cronómetro para no pasarme porque luego también se me va un poco la cabeza quería un poco contar al principio o sea por qué como que he investigado yo de temas de militarización y sus consecuencias en México y quizá llegar a alguna conclusión yo recuerdo las primeras historias que reporté sobre crímenes o presuntos crímenes cometidas por militares en el contexto de la militarización en México recordemos que los primeros operativos militares en México a escala masiva se dan a principios del sexenio de Felipe Calderón estos en diciembre de 2006 el primero es en Michoacán que es el estado natal del que fue presidente luego van diferentes operativos en la parte de la frontera norte el Triángulo Dorado Durango Sinaloa Chihuahua luego por supuesto el operativo noreste del lado de Tamaulipas y Nuevo León también el operativo La Laguna en la parte que comparten Durango y Coahuila cerca de Gómez Palacio y Torreón y así sucesivamente a lo largo de los años y esta cifra es de finales del sexenio de Peña Nieto o sea 2017-2018 más de medio millón de militares han estado patrullando las calles en México en un contexto de poder y de y de recesión en las capacidades de la policía federal que se supone que era su contraparte civil que además ha acabado desapareciendo en favor de un cuerpo híbrido por decirlo de alguna manera o por ser un eufemismo entre lo civil y lo militar que se llama la Guardia Nacional que es el cuerpo que ha asociado el nuevo gobierno de López Obrador que se supone que debería atender a lo civil por lo menos a medio y largo plazo pero que de momento pues es claramente militar y así son la mayoría de sus integrantes y también sumando que es un general en el estado de retiro bueno en 2014 mi primer contacto con un evento en el que militares estaban involucrados en algo extraño y ahora explico por qué extraño fue en un pueblo del estado de México colindante con el estado de Guerrero el pueblo se llama Tlatlaya y allá se nos informó de que militares habían chocado con un se habían enfrentado habían abatido o habían repelido esa es la expresión que usaron una agresión de un grupo de civiles armados y como consecuencia habían muerto 22 civiles y había resultado un militar herido ningún militar había muerto esto era extraño nosotros fuimos a investigar realmente si esto había ocurrido tal cual como nos decía el ejército y al final encontramos a una testigo que había estado en el lugar de los hechos había ido a buscar a su hija adolescente que estaba con este grupo de civiles supuestamente armados y que había visto lo ocurrido y ella contaba una versión que luego confirmaron otras testigos que también estaban allí aquel día esto fue en junio de 2014 que los militares habían ejecutado a los supervivientes del enfrentamiento que también había ocurrido pero que había acabado con bastantes más personas vivas de las que luego finalmente murieron los militares que estaban allí aquella tarde aquella tarde no aquella madrugada perdón ejecutaron entre 8 y 15 personas depende de la cuenta la PGR la fiscalía entonces en México dijo que habían sido 8 los asesinados la CNDH la oficina de Lombudsman elevó esa cuenta hasta 15 y tantos años después este no hay ningún militar detenido o cumpliendo condena o procesado por homicidio están todos sueltos ni qué decir de la cadena de mando ninguno de los militares que tuvieron que ver con aquel evento desde la jefatura del batallón al que pertenecían estos soldados ni tampoco el comandante de la zona militar que engloba el batallón bajo el que actuaron estos soldados ni la región militar ni por supuesto ya más arriba han estado sujetos a proceso han sido interrogados pero hasta ahí el caso de Tlatlaya a mí me hizo preguntarme y a otros compañeros con los que luego trabajé compañeras en este caso ¿por qué mata un soldado? es una pregunta igual bastante obvia pero pero este que la verdad es que no sabía contestar y bajo esa pregunta quisimos trabajar los siguientes años y lo primero que hicimos fue buscar la forma de entrar en la cárcel militar que hay en la Ciudad de México para entrevistar a militares que estuvieran procesados o condenados por homicidio a lo largo de los años partiendo de esas entrevistas que hicimos en la cárcel nos dimos cuenta de que los motivos por los que un soldado mata son varios si nos fijamos en el caso de Tlatlaya podríamos deducir concluir que los militares que se enfrentaron con los civiles armados que supuestamente les habían atacado primero les ejecutaron por una cuestión de adrenalina por una cuestión de sangre caliente por supuesto partiendo de una lógica en la que ellos pensaban aunque fueran inconscientemente de que iban a ser impunes hicieran lo que hicieran de hecho pues el tiempo les dio la razón evidentemente nos hemos encontrado otras historias que nos permiten vislumbrar aunque sea motivos distintos recuerdo un caso en Tamaulipas hace tres años tuvimos la suerte de poder patrullar con militares adscritos a uno de los cuarteles que funcionan en la frontera en una de las regiones que más enfrentamientos entre militares y civiles ha reportado durante los casi 14 años que dura esta guerra contra el quimeno organizado ya sea de manera oficial con Peño o con Calderón o de manera oficiosa como con López Obrador y una tarde que estábamos patrullando con ellos ya tarde noche junto al río Bravo ocurrió un evento un tanto extraño que quería compartir porque creo que da una explicación distinta de por qué puede llegar a matar un soldado era casi de noche se acercó un carro por una de las brechas que hay junto al río Bravo la brecha venía de la ciudad junto a la que estábamos y los militares dijeron que bueno que si el carro que venía por la brecha que venía de la ciudad giraba hacia nosotros teníamos que ponernos en guardia o no sé qué expresión utilizaron en ese momento pero a nosotros nos ordenaron que nos tiráramos al piso nos dieron unos cascos y ellos se pusieron en posición cortaron cartucho y nos dijeron que ni nos moviéramos nosotros llega el carro hacia nosotros y el teniente que estaba a cargo de la sección de militares con los que íbamos les dio el alto el coche no se paró del todo se abrió la puerta delantera del pasajero y cuando se abrió uno de los militares que tenía a cargo el arma de mayor calibre un fusil 7.62 disparó no sabíamos quién iba dentro del coche no sabíamos qué pensó y por qué disparó luego resultó que dentro del coche había dos polleros dos traficantes de personas dos mujeres y una niña de 4 o 5 años por la estatura y eso creo que nos hizo pensar a todos si esto ocurre sin saber quiénes son simplemente alguien se le escapó un disparo o pensó que lo mejor era disparar por si acaso luego pasaba algo qué pasará cuando de verdad dentro del coche hay otras personas y qué pasará luego cuando lo reduzcan los matan directamente o cómo funciona esto a lo que voy es que los motivos para matar a un soldado son diferentes al final bañan o nacen cierta impunidad ya voy acabando y esa impunidad tiene que ver con una incapacidad evidentemente de las fiscalías tanto civiles como militares para abordar estos temas pero también en el caso del ejército de una arbitrariedad y una falta de voluntad para hacer que los militares que cometen delitos rindan cuentas y esto al final enlaza con el carácter intocable de la cadena de mando yo mencionaba ahora el caso de Tlatlaya pero bueno el caso de Cienfuegos parece que va a ser bastante parecido a lo que hemos visto antes y suponemos que en el futuro visto el poder que se le está otorgando a las fuerzas armadas o a cuerpos híbridos como la Guardia Nacional no va a cambiar demasiado entonces la necesidad de que desde fuera se trate de estudiar lo que está ocurriendo y se trate y se intente entrar a discutir si la forma en como se está tratando de hacer que se rinden cuentas no es la mejor pues probablemente haría que las cosas cambiaran y seguramente mejor muchas gracias muchas gracias Pablo por tu presentación mucho más desde lo empírico como mencionabas al inicio a partir de tus experiencias de trabajo con estos ejemplos en el estado de Guerrero pero también este ejemplo que dabas en Tamaulipas y como el trabajo entonces se ha guiado un poco por la pregunta de por qué se están dando estas muertes mencionabas por qué matan los soldados y tu reflexión final en torno a la necesidad de un estudio desde fuera sobre por qué se están dando esta impunidad que mencionas tanto mencionabas una incapacidad como una falta de voluntad que creo que enlazan con algunas de las presentaciones anteriores antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas que ya hemos recibido algunas quisiéramos dar un pequeño espacio para poder escuchar a Arianna García que nos acompaña el día de hoy de parte de Familias Unidas Gracias Entiendo que Luis tiene que subir a Arianna como conferencista Sí, listo Aquí estás Arianna Sí Te escucho Bueno, pues muy buenas acá son días todavía muchas gracias por este pequeño espacio Yo no voy a repetir nada de lo que ya dijeron porque yo creo que ha sido muy completa la participación de todos los compañeros Solo quiero enfocarme en lo que respecta a nosotros la participación en Coahuila Nosotras desde Familias Unidas en mi caso soy representante legal y asesor jurídico de Asociación Civil Familias Unidas en la búsqueda y locación de personas desaparecidas y nosotros tenemos una estadística un registro de personas desaparecidas que solo en desaparición forzada tenemos registrados 167 casos de los cuales afortunadamente hemos localizado a la mayoría con vida tenemos un 90% de localización por un mecanismo que hemos implementado pero que esto nos ha ayudado a detectar temas evidentemente graves como la tortura inclusive el procesamiento judicial sin elementos lo que se le conoce acá como la siembra de droga y procesarte por delitos que no son cometidos y tenemos 234 casos por desaparición por particulares que esto está entre el periodo del 2006 a la fecha que se conoce como la masacre de Allende y el penal de Piedras Negras y con esto pues bueno como ya lo comentó Jimena la comunicación ante la corte penal internacional nos ha ayudado a impulsar cosas comunicaciones como la de ideas que se presentó ante el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que emitió una resolución en 2019 en un caso en concreto donde reconoció la desaparición forzada de Víctor Manuel y que después de un año el Estado Mexicano en un evento este pasado 9 de diciembre realizó una disculpa pública y aquí es donde me voy a detener cuando hablaban de actos simulados esto es un claro ejemplo de lo que nosotros denominamos como una simulación de la voluntad del Estado porque el fiscal general del Estado se presenta en este evento generando una disculpa por parte del gobernador del Estado diciendo que no pudo estar ahí porque la agenda del Estado no le permitió estar en un evento de esta naturaleza y es cuando nosotros decimos entonces la desaparición de personas en particular la desaparición forzada de Víctor Manuel no está dentro de la agenda del Estado no es un caso relevante para el Estado investigar la desaparición forzada de una persona y en todo este discurso el fiscal general del Estado nunca habló de la desaparición de Víctor Manuel nunca emitió una disculpa y nunca reconoció que las autoridades estatales en concreto el GATE pues desapareciera a Víctor Manuel tal cual quedó en esta resolución del Comité de Derechos Humanos y además se dedicó a reconocer y recordar la recomendación 10BG diagonal 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta recomendación se reconoce la masacre de Allende y lo que se denomina como el penal de Piedras Negras en donde el Estado de Coahuila pues es responsable por haber permitido que dentro de este penal se introdujeran a personas unas personas que fueron desintegradas en ácido y quemadas dentro de este penal de Piedras Negras y como lo decía Jacobo Dayan el reconocimiento de que los penales eran centros operados por la delincuencia organizada con la quiesencia del Estado mexicano concretamente en este caso con la quiesencia del Estado de Coahuila pues estos penales en aquel entonces inclusive albergaban reos federales entonces concentrarme en siguen aconteciendo desapariciones a pesar de esta resolución a pesar de todas las acciones que hemos presentado desafortunadamente el número de actuaciones por parte de elementos policíacos en aras del supuesto combate a la delincuencia organizada sigue llevándonos a desapariciones forzadas como lo dijo Jimena el aumento de las desapariciones aún con la pandemia es hace evidente que el Estado mexicano tiene una política específica de control hacia la población a través del uso de la fuerza pública y yo solo concluyo con lo mismo que ha dicho Jacobo es indispensable que la Corte Penal Internacional asuma el caso mexicano porque no solo el Estado de Coahuila sino el resto de los Estados de la República están viviendo lo mismo la única ventaja horrible que tenemos es que nosotros tenemos plenamente documentadas esas acciones tenemos documentación precisa sobre las acciones y las violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado de Coahuila concretamente que es lo que nos ha posicionado en la posibilidad de elevar esta comunicación es todo mi comentario y muchas gracias por el espacio muchas gracias Arianna por contar la experiencia que han tenido desde familias unidas en particular en Coahuila en torno a la búsqueda ubicación de personas desaparecidas y la documentación que han realizado entonces al respecto sobre posibles patrones en los actos respecto a las personas desaparecidas ahora vamos a abrir el espacio de preguntas ya tenemos algunas que se han realizado en el chat voy a leer las dos primeras la segunda es un poco larga y luego de una primera ronda de respuestas volveremos sobre las siguientes preguntas una primera pregunta es acerca de cómo alimentar las comunicaciones que se están enviando a la Corte Penal Internacional desde la sociedad civil la segunda pregunta es de Lisbeth Díaz de Reuters que pregunta primero qué crímenes en específico consideran que podrían ser vistos por la CPI que han ocurrido en la última década segundo Graciela comentó algo respecto a unos datos concretos sobre casos mexicanos que han sido traídos a la CPI y cuántos de estos habrían tenido éxitos si pudieras ahondar sobre estas cifras que habías mencionado y en tercer lugar se pregunta existe un acercamiento con el gobierno federal mexicano para avanzar en el examen preliminar según lo que habló Jimena muchas gracias 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 Graciela o voy sí eso voy yo bueno ok entonces listo ok entonces sobre la alimentación a la fiscalía es muy importante esa pregunta porque Porque la fiscalía de la CPI está abierta a recibir información de la sociedad civil, a recibir información de abogados, a recibir información de víctimas. No requiere un formato particular. Entonces, pues es posible mandar información, un fallo, información sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en México. Obviamente, pues el trabajo, por ejemplo, de la FID es tratar de procesar esa información para hacer un documento más jurídico que demuestre que todos los criterios de la definición de crímenes de lesa humanidad se cumplen, etc. Pero pues es importante hacer esa mención porque pues ahí está, son comunicaciones artículo 15, se puede conservar la confidencialidad. Entonces, pues si hay información pertinente, pues es importante mandarla, mandarla en este momento que está justamente en una fase preliminar de análisis. Sobre la segunda pregunta de qué crímenes y de examen del acercamiento con el gobierno sobre los exámenes preliminares. Desde la FIDH en conjunto con la Comisión Mexicana, en conjunto con Ideas, con Fray Juan, con Familias Unidas, con la Comisión de Baja California. Y muchas otras organizaciones hemos mandado algunas comunicaciones, pero de sobre México han recibido muchas más. Nosotros hicimos público o en parte público a las comunicaciones. Y entonces, ¿qué crímenes? Tortura. Y tortura, pues lo documentamos en Baja California con 95 casos, pero es para nosotros una situación generalizada en México. Y no solo lo decimos las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones mexicanas, por ejemplo, con el arraigo, llevan años trabajando sobre esta temática, pero también lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la tortura en México es generalizada. El relator especial de lucha contra la tortura. Y yo trabajo en 17 países. Yo no he leído para ningún otro país que la CIDH diga que la tortura es generalizada en algún otro país. O sea, esto es una situación sumamente grave y que involucra autoridades exclusivamente. Entonces, este es un tema que se ha levantado a nivel de la CPI. Otro tema es la colusión entre carteles y autoridades, incluyendo obviamente fuerzas armadas. Sobre esta temática se hizo, se trabajó una comunicación sobre la situación de Coahuila, pero como decía Jacobo, como mencionaba Eva y otros colegas, esto no es solo una situación de Coahuila. Y en Coahuila, pues se mencionó concretamente, para contestar tu pregunta, se mencionó que del 2009 al 2011 hubo un patrón de crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cometidos por el cartel de los Zetas en conjunto con policía estatal y municipal. Por ejemplo, también que a partir del 2012 existen crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas especiales en Coahuila. También se trabajó Chihuahuas con un patrón de desaparición forzada y de ejecuciones. Eso es lo que ha mostrado este grupito de organizaciones, pero hay muchos más. Y para contestar rápidamente la última pregunta sobre nosotros hemos hecho, nosotros y nosotros todos aquí hemos hecho pues nuestro trabajo de incidencia, o sea, tener citas con embajadores, tuvimos audiencias en la Comisión Interamericana con el gobierno frente a nosotros. Entonces, este tema de la existencia de crímenes de lesa humanidad, el hecho de que el Estado debería remitir el caso, hace cuatro años que lo estamos tratando de levantar con el gobierno, con el anterior y con este. Ese es el acercamiento. Ahora, no puedo decir que el gobierno haya, como puedes leer, dicho, bueno, ok, voy a salir a declarar que sí hay crímenes de lesa humanidad y voy a referir el caso. Esto no ha pasado, pero pues hay que seguir existiendo. Este es el trabajo de la Asociación Civil. Todos los días volver a poner estos temas y vamos a iniciar una campaña junto con colegas colombianos con el lema Juntas contra la Impunidad, donde justamente la solicitud que se va a hacer es que se reconozca la existencia de crímenes de lesa humanidad de parte del gobierno mexicano y que la Fiscalía de la CPI abra un examen preliminar. Y del lado de nuestros colegas colombianos, que la jurisdicción especial para la paz se asegure que haya verdad y justicia en los crímenes que está juzgando y que la CPI mantenga el examen preliminar. Muchas gracias. Bueno, yo un poco ahondando en lo que ya Jimena dice y respondiendo a la pregunta específica sobre los datos. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos estado documentando tanto crímenes de lesa humanidad consistentes en tortura, desaparición forzada y asesinatos. Y como estaba ahí la pregunta exactamente, ¿cuáles son los datos específicos? Con gusto los repito, tenemos documentadas 13.000 investigaciones penales por el delito de tortura, respecto a las cuales solamente 30 han sido consignadas, es decir, el punto 22%, lo cual hace y establece claramente un índice de impunidad prácticamente del 98%. Y en relación con las denuncias de desaparición forzada, tenemos 188 denuncias documentadas de desaparición forzada, pero también 368 denuncias por desaparición por particulares, las cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas, cuando en realidad las cifras oficiales reconocen alrededor de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha. Y en relación con los homicidios dolosos en décadas, por ejemplo, en el año 2019 se documentamos alrededor de 29.000, ¿no? Y varios de estos asesinatos pues están vinculados contra la guerra, o sea, vinculados con la guerra contra las drogas. Lo cual, pues lo que demuestra en realidad es que, y se destaca, es que de estas miles de denuncias por crímenes graves, pocos han sido sancionados. Y esto genera pues un nivel de impunidad importante, que es por eso que insistimos todas las organizaciones que hemos presentado estas comunicaciones de la necesidad de estar acompañados por mecanismos internacionales, entre ellos, evidentemente, a partir de la apertura de un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional. Y en realidad, de estos pocos crímenes que han sido sancionados, en realidad se trata de personas de bajo rango. Es decir, los altos mandos militares y los altos mandos de las fuerzas de seguridad siguen sin ser sancionados. Entonces, es por ello ya Jacobo lo mencionaba en su presentación, es importantísimo contar con el apoyo internacional. Y claramente, en México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías están imposibilitadas. Y además de imposibilitadas, no muestran ningún tipo de voluntad para continuar con estas investigaciones. Entonces, es por eso que necesitamos acompañamiento internacional a través de mecanismos de justicia transicional que ya Jacobo mencionaba, como el mecanismo internacional contra la impunidad y las condiciones de verdad, así como un plan extraordinario de reparación integral para las miles de víctimas que actualmente padecen esto en el Estado mexicano. Con esto me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Una pequeña repregunta en el chat es si podrías aclarar las fechas respecto a las cuales se refieren las cifras. Perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, va. En realidad tenemos documentado de 2006 a 2019 en relación con el delito de tortura. Y las que mencionaba, que ahorita mencioné, en relación con los homicidios o dolosos en décadas es solamente del año 2019. Tenemos con más de 29.000 homicidios dolosos. Y lo demás ha sido del periodo justamente de la administración de Felipe Calderón, de la administración anterior de Peña Nieto, y que en 2019 los asesinatos ya cometidos bajo la administración del actual gobierno. Muchas gracias, Graciela. Voy ahora a leer dos preguntas más que hemos recibido. Tengo en la lista cuatro más, entonces creo que los podemos dividir así y si llega otra pregunta y hay tiempo, la añadimos. La siguiente pregunta es de César, que quisiera saber lo siguiente. De acuerdo con la CPI, para comprobar un crimen de lesa humanidad se deben comprobar dos elementos, entre otros. Lo sistemático de los ataques y la existencia de una política. ¿Dónde podemos visualizar los elementos en los ataques contra periodistas? La siguiente pregunta es de Ángel, que en lectura merece la gestión del gobierno mexicano y sobre alcanzar la libertad del general Cienfuegos y su regreso a México, cuando el propio Estado mexicano ha dejado de lado el cumplimiento de su deber de cuidar y proteger a la ciudadanía. Quisiera saber quién se anima a responder estas preguntas. ¿Antoine? ¿Sara, quieres? Adelante, Fran, si gustas y te complemento. Muy bien. Pues solamente una precisión para complementar las respuestas a Lisbeth Díaz sobre los crímenes que se han perpetrado. En contra de periodistas, también bajo el crimen de lesa humanidad, consideramos que se han perpetrado el crimen de persecución, de persecución política o de persecución con violaciones sistemáticas de la libertad de expresión. Eso es un pattern, un crimen definido bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad. En nuestro análisis no parece que esa tipología, si bien se aplica desgraciadamente a los crímenes en contra de periodistas. Cuanto a César Manzano, si es necesario no solamente para definir crímenes de lesa humanidad, que sean sistemáticos, sino que sean el producto de una política. Si en una política, no dicen el Estatuto de Roma y el documento llamado elemento de crímenes, que lo definen una política de parte de un Estado o de una organización. O de una organización. Pues hay aquí un doble desafío, porque hay que definir, hay que probar lo que la organización es. Una organización puede ser un cartel, puede ser un cartel también en colusión con autoridades estatales, la organización. Y en el caso del periodista, no parece que resulta la política y el plan de los crímenes mismos, de la sistematización de esos crímenes, de las modalidades de los crímenes, 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 de los carteles y de las autoridades locales. De parte de la política del Estado, fue calificada con colegas diferentes veces de una política de ilusión, o una política de simulación, aquí como hemos calificado especialmente a la ineficacia de los mecanismos de protección o de investigación como la FEADLE. Y eso nos parece suficiente para justificar, para llamar a, y que sea decidida, apertura, un examen preliminar. Aquí me quedo. ¿Sara? Sí, Antoine, muchas gracias. Sí, bien. Como ya lo señalaba, son, hablamos de una sistematización y de la existencia de una política de agresión contra periodistas, porque no son crímenes aislados, son crímenes dentro de un contexto, y sobre todo un contexto muy permeado por la narcopolítica que impera en nuestro país. Son crímenes que tienen como objetivo el silenciamiento de periodistas críticos, sobre todo periodistas que están realizando un periodismo de investigación, y que están exponiendo cómo funcionan las violencias en sus regiones, cómo funciona la narcopolítica en sus regiones, cómo los funcionarios públicos están involucrados en estos actos de corrupción. Un caso clarísimo y que representamos desde Propuesta Cívica, y que es un caso también acompañado por reporteros sin fronteras, es el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, asesinada el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua. Miroslava estaba exponiendo la narcopolítica que opera en la sierra de Chihuahua. Ella estaba exponiendo cómo las presidencias municipales estaban siendo ocupadas por líderes de narcotráfico, cómo los directores de seguridad pública pertenecían a estos cárteles de droga, y frente a eso Miroslava es amenazada y posteriormente es asesinada. De lo que hablamos también e insistimos es que el gobierno está involucrado en toda esta serie de asesinatos. La propia Secretaría de Gobernación en 2019 y en 2020 ha señalado que los principales agresores de periodistas en este país son funcionarios públicos seguidos del crimen organizado. Entonces tenemos elementos suficientes desde la documentación y desde la representación legal que hacemos de periodistas para sostener esto. Vemos cómo las fiscalías son ineficientes, no solamente por desconocimiento, sino por corrupción, para no investigar ni esclarecer estos crímenes de periodistas. Vemos también cómo hay un trato muy diferenciado tratándose de asesinatos de periodistas en los que hay involucramiento de actores políticos de los estados. Es otra la reacción y la respuesta de la institución de Procuración de Justicia a aquellos casos donde se advierte que el asesinato fue directamente una agresión del crimen organizado. Hay una serie de corrupciones que se desatan cuando hay involucramiento político en agresiones contra periodistas. Gracias. Gracias. No sé si Jimena quiere añadir algo más sobre este punto. Entonces pasamos a las dos siguientes preguntas. Ah, tal vez hay la pregunta sobre Cienfuegos. Sí, tal vez. Sí. La segunda pregunta, sí. Yo no sé si Jacob o alguien quiere, porque la verdad yo no entiendo. Yo no entiendo cuál es la jugada ahí, pero sí me interesa mucho entender. Pero lo que sí quisiéramos decir es que es increíble y terriblemente doloroso para las víctimas que tenemos personas que podrían ser juzgadas o se les podría investigar también por crímenes atroces, violaciones de derechos humanos, o eventualmente crímenes de lesa humanidad, y se los llevan a Estados Unidos a ser juzgados por narcotráfico. Y ahí, según entiendo, Jorge Torres, el gobernador de Coahuila, que es otra persona de estas que está en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, como se suele hacer, y entonces, pues, ahí mi pregunta es qué va a pasar ahí, por ejemplo. Y de forma general, esta situación con Estados Unidos es algo que impacta y tiene esquemas similares para otros países latinoamericanos. En Colombia, los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, juzgados por narcotráfico. Ahora parece que los liberaron y no se sabe mayor cosa, ¿no? Entonces, ahí hay una problemática importante ahora sobre el hecho de que se regresó a este señor cienfuegos. Si alguien tiene alguna explicación sobre esa jugada, pero pues, obviamente, sería ideal que las personas sean juzgadas en el país. Como decíamos, el foro natural es el país. El problema es que la situación mexicana es una situación de impunidad endémica, es una situación de corrupción en el seno del sistema judicial. Entonces, ¿qué tanta justicia puede haber? Muchas gracias, Jimena. Por esta pregunta más abierta que queda un poco para la reflexión, creo que Graciela quisiera agregar algo al respecto. Sí, pues en relación con el tema cienfuegos, en realidad ahora, pues, es un gran reto para la Fiscalía General de la República y sería lamentable saber que es un tema que no quieren investigar. O sea, el contexto mexicano, el hecho, el contexto en cómo sinfuegos regresa al país, pues, da la idea de una posible, no posible, muy esperable impunidad. Entonces, el reto que tiene ahorita la Fiscalía me parece que es enorme e, insisto, sería lamentable que darnos cuenta que es un tema que no quieren investigar. El propio fiscal, en el informe de 100 días, reconoció que hay impunidad y pactos de poder al interior de la dependencia. Entonces, me parece, como lo había mencionado antes, no hay voluntad política, claramente, y no hay capacidad de las fiscalías por todo este tema de corrupción y de pactos de poder al interior de la propia dependencia. Yo diría que, entonces, se presenta como un gran reto y, la verdad, con muy poca esperanza de que aquí, en el país, pueda ser juzgado como tendría que ser juzgado. Yo nada más quisiera agregar que vale la pena leer el texto de Jimena Medellín que escribió sobre el caso Cienfuegos. Lo pongo aquí en el chat, digo, no sé si luego la Comi lo puede retuitear. Me parece un muy buen análisis sobre el caso Cienfuegos, este texto publicado por Jimena Medellín. Con gusto. Muchas gracias, Graciela y Jacobo. A continuación voy a leer unas dos preguntas más que tenemos y creo que hemos recibido un par más, pero veamos si nos da el tiempo. El siguiente es de Alejandro Anaya, que señala que hasta ahora los argumentos apuntan a que se podría abrir el examen preliminar desde una perspectiva técnica. Pero, ¿cuáles son las expectativas desde una perspectiva político-diplomática? ¿Hasta qué punto el gobierno mexicano sería capaz de maniobrar la política y diplomáticamente para evitar que la fiscal decida o se anime a abrir una investigación preliminar? Y de manera similar tenemos la pregunta de Iker que señala, si la Corte Penal Internacional iniciara el examen preliminar, ¿cabría la posibilidad de que el Estado mexicano se niegue a colaborar o rechace la jurisdicción de la Corte? ¿Qué formas existen para que la Corte Penal Internacional actúe en México? ¿Podría una declaración del Congreso, de la Presidencia o de la ciudadanía forzar a que la Corte entre a México a pesar de que exista una resistencia? Pues yo nada más diría que si lo que hay detrás de esto es una maniobra político-diplomática, que lo entendería. La Corte Penal Internacional estaría jurando de la razón de ser de su existencia. Es decir, si aquí lo que están pesando no son elementos técnicos, están pesando elementos diplomáticos y políticos, la Corte Penal Internacional no tiene razón de existir. Aquí hay un asunto ya político y moral de la Corte Penal Internacional ante crímenes reconocidos por el propio Estado y, repito, por la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República. Evidentemente entendemos que hay maniobras diplomáticas y políticas por parte del gobierno mexicano, no ahora, desde gobiernos anteriores, pero la Corte Penal Internacional, en estos momentos en que incluso hay mucha presión sobre el trabajo de la Corte, tendría que dejar a un lado esto y apegarse a los principios por los cuales fue creada, para la prevención y sanción de los crímenes atroces. Ninguna otra razón tendría que pesar en la voluntad de la Corte Penal Internacional. Sí, completamente de acuerdo con Jacobo, es una cuestión de credibilidad para la Corte. No podría ser aceptable que la oficina de la Fiscalía ante una situación donde hay de forma tan clara crímenes de deshumanidad, no abra una investigación y agregar un examen preliminar. Perdón, yo ya estoy en la… y agregar que obviamente los gobiernos han hecho maniobras para que esto no ocurra, pero algo interesante es que la fiscal Fatou Benzuda ha tomado decisiones que no iban en el sentido, digamos, de la comunidad internacional o de las presiones que podría tener decisiones que realmente marcaron una independencia. O sea, abrir o solicitar abrir una investigación sobre Afganistán fue un gesto importante de independencia. Y en ese sentido, pues esperamos también que actúe de la misma forma sobre México. Algo que yo creo que es importante recoger es que a veces para los europeos, y bueno, no que Fatou Benzuda sea europea, pero yo lo veo en la incidencia aquí en Europa, es difícil entender que América Latina, pese a no ser un continente con conflictos, como puede ser en África, con estados completamente fallidos, y a tener países como México, como Colombia, que son democracias, no perfectas, pero que lo son, que son actores de la comunidad internacional, que votan resoluciones progresistas en Naciones Unidas, etcétera, pueden también ser unos bomberos pirómanas que cometen crímenes de lesa humanidad o que permiten que en su espacio, en su territorio, se comienzan estos crímenes. Porque obviamente es mucho más fácil ir contra el dictador que comete crímenes de lesa humanidad que contra un, o digamos, considerar que hay probablemente estos crímenes en países donde la situación es como la situación mexicana, como la situación colombiana, pero pues lo hicieron para Colombia, no hay razón para que no lo hagan, y simplemente agregar, o tal vez, Antoine, quieres contestar sobre la posibilidad de rechazar la competencia de si se abre un examen preliminar en México, que si México podría rechazar la competencia de la Corte y no colaborar, o qué posibilidades hay para colaborar, no sé. Bueno, si quieres... Sí, pues si puedo, sí. La pregunta de Alejandro. Del punto de la fiscalía, de la fiscal de la Corte, estoy completamente de acuerdo con vosotras y vosotros, y tengo conciencia en su voluntad de demostrar su independencia. En su informe que salió ayer anoche, su informe anual sobre análisis preliminares, se mencionó a México en fase 1, que es la fase inicial, como lo explicó Jimena, y se va a determinar en los próximos meses, esperamos, sobre ir a la fase 2, que es la fase oficial de atractura del análisis preliminar. Pues vamos a ver, pero comparto su sentido de conciencia y su independencia. Otro lado es considerar cómo va a actuar el gobierno, y especialmente las autoridades federales. Y aquí tenemos por lo menos dos caminos. Un camino de protesta y movilización en contra. A ese camino lo conocemos bien, porque es el camino que fue seguido cada vez. Tal riesgo se manifestó. Pues es la primera vez que se va a manifestar de manera tan concreta, podría decir. Eso, desgraciadamente, sería muy posible. Pero hay otro camino, hay otro camino. Y espero que es el camino que se podría seguir, que es un camino de cooperación. Y eso se decide al nivel del presidente, de la oficina del presidente, de ver a eso como una suerte o por lo menos una oportunidad de demostrar su voluntad, su voluntad de cooperar, su voluntad de no sé qué. Y no sé qué, porque en nuestro análisis, juntos aquí, hemos explicado que de nuestro análisis no existe voluntad. Pues por lo menos aquí sería una oportunidad, me parece, para las autoridades a lo más alto nivel de hacer ese trabajo, porque es un trabajo conjunto que se desarrollara con la Fiscalía de la Corte a través de ese análisis preliminar. Pues yo espero que eso va a ser el camino. Pero pienso que ese tipo de evento como eso hoy, tenemos que hacer mucho. Tenemos que evitar un debate público, para que todo eso sea en el narrativo público. ¿Cómo se pasó en Colombia actualmente, hace algunos años? Tienen que entender, al nivel de las autoridades federales especialmente, que sí, ahora existe un riesgo penal para su falta de actuación concreta y efectiva en contra de los crímenes de lesa humedad, los crímenes internacionales que hemos analizado, descrito y que estamos monitoreando y que son de súper amplio y de manera súper larga. Eso no puede seguir, no puede seguir. Muchas gracias, como Jimena y Antoine, por estos alcances y destacando el informe que ha salido ayer de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional sobre Exámenes Preliminares, en el que precisamente se menciona que México se encontraría en la fase 1 del análisis y esperarían tener una respuesta pronto. Así que esperamos que esto permita que la sociedad civil y quienes han enviado comunicaciones puedan tener una respuesta respecto a estos documentos que han enviado. Tenemos una última pregunta en el chat y si quieren luego de ello podríamos pasar al cierre. La pregunta de Iker, en relación a aprobar la política de agresión a periodistas, la política de omisión del Estado a combatir el asesinato de periodistas, ¿podría ser considerada una elección? Pues, empiezo, Sara, me completa si quieres. Pues, sí, en nuestro análisis, sí, claramente. No solamente se trata de una política de omisión, sino también de una política activa de ilusión y de colusión. Y eso son los dos aspectos. No solamente la omisión, que en derecho sería suficiente y que analizamos en nuestra comunicación, pero es más que eso. Gracias. Sí, de acuerdo con lo que ha mencionado Antoine, no solamente se trata de una política de omisión, sino también de acción. Las autoridades están involucradas de manera directa en la agresión, en los crímenes contra periodistas de México. Y otra de las cuestiones es que todo el aparato institucional que en México se ha creado, que por lo menos lleva alrededor de una década, es un aparato que no ha funcionado porque no ha tenido, los gobiernos en curso no han tenido la voluntad política para revertir este tipo de agresiones y esta política de crímenes contra periodistas. una fiscalía especial para investigar estos delitos, que no ha funcionado en 10 años, un mecanismo de protección con una política también inacabada, creación de marcos normativos que solamente engordan más los cuerpos legislativos, pero que no son aplicados. Entonces, no solamente se trata de una omisión, sino también se trata de una acción constante de los servidores públicos para generar agresiones severas contra la prensa. Lo hemos dicho, en México la prensa es agredida por todas las aristas, de manera física, en su extremo, el asesinato y la desaparición. De manera digital, el ciberespionaje, amenazas constantes, a través de medios electrónicos y de manera legal, cada vez se hace más uso de legislaciones, de figuras legales como el daño moral para perseguir a periodistas que están investigando y precisamente quienes están generando estas demandas por daño moral son funcionarios públicos, son políticos, exgobernadores demandando a periodistas por sus investigaciones de periodismo por cantidades estratosféricas. Y a eso le sumamos también agresiones desde el discurso político. Nuestra figura presidencial constantemente sale desde la plataforma de sus conferencias matutinas a estigmatizar la labor de periodistas en México. Gracias. Muchísimas gracias Antoine y Sara por estas reflexiones en torno a cómo se concretarían estas denuncias sobre crímenes de competencia de la Corte respecto a los periodistas. Con ello hemos concluido la ronda de preguntas. Quisiera abrirle espacio para alguna reflexión final que quisiera añadir antes de despedirnos. A ver, yo inicio con unas palabras de solidaridad primero con todos los mexicanos que nos están escuchando porque sabemos que México atraviesa momentos muy difíciles, lleva años, pero son momentos muy difíciles y sabemos que en las regiones los colectivos de víctimas están haciendo una labor increíble. O sea, todo lo que se ha avanzado a nivel nacional se debe primero a los colectivos de víctimas, inclusive el hecho de encontrar las fosas, es que eso es inaudito. Y entonces, y al acompañamiento de la sociedad civil, pero entonces sí, primero tal vez unas palabras de solidaridad y también de manejo de expectativas, la CPI no va a resolver todos los problemas de México, pero sí creemos que pasar a esta primera etapa puede ser un apoyo. Puede ser un apoyo y en ese sentido, y ese sería mi último punto de conclusión, no hacemos un llamado al Estado, que es el que tiene la posibilidad en sus manos políticas de referir el caso de la situación de México a la Corte Penal Internacional, pero además de reconocer la gravedad de la situación y de reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad. Y esperamos que se pueda contar con esta visión más progresista, más de cooperación que necesita la sociedad civil. Y tal vez con eso, pues, cerramos entonces del lado mío. Gracias. Gracias, Jimena, por tus palabras de solidaridad y reflexiones. Graciela, ¿quieres añadir unas palabras? Gracias. Y claro que sí, Carmela, gracias. Pues un poco siguiendo lo que Jimena dice, es importante que el Estado reconozca que no tiene la capacidad ni la voluntad para enfrentar este contexto de violencia sistemática y generalizada que el Estado está enfrentando. Es muy importante el acompañamiento. Si bien la Corte Penal Internacional no tiene todas las soluciones, claramente podría impulsar estos mecanismos internos. Es necesario que se implementen estos mecanismos, es necesario el reconocimiento y que por parte del Estado y que el Estado trabaje en conjunto con la sociedad civil, porque hemos documentado por mucho tiempo desde la sociedad civil estos crímenes atroces. Y los índices de impunidad en el país, pues, permiten claramente intuir que el Estado no es ahorita capaz y requiere de este reconocimiento y de la solicitud de apoyo a mecanismos internacionales para poder avanzar y transitar a una paz que tanto necesita México en estos momentos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Podríamos entonces cerrar este evento a partir de estas reflexiones finales sobre cómo entonces, a partir de las presentaciones de sociedad civil que hemos escuchado, se presentaría la Corte Penal Internacional como un mecanismo no solo viable jurídicamente, sino también deseable, en tanto permitiría reforzar las capacidades que tiene el Estado mexicano para poder realizar su labor de lucha contra la impunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y por sus preguntas. Gracias. 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 Muchas gracias.